Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en tutoriales JDS Bueno, acá tenemos un Samsung J260M Un Samsung J2 Core que está con clave Y nos hemos olvidado la clave Lo que vamos a hacer es quitarlo esta clave Y vamos con el video Primero que vamos a hacer es apagar O sacar la batería Simplemente Una vez que esté apagado el teléfono Ya lo tenemos ahí apagado Vamos a presionar el volón de más La parte de arriba y el botón de power Al mismo tiempo, los dos Una vez que aprende vamos a ir presionando Y como se está en verde apareció el modo de fábrica Entonces con el volumen más y el volumen menos Vamos a hacer lo siguiente Ya lo tenemos Vamos a bajar a la opción donde dice WIKI DATA FACCIS DEFECT Ahora, con que botón vamos a seleccionar Hemos bajado con el volumen de menos Vamos a seleccionar con el botón de power Vamos a seleccionar Acá nuevamente nuestra opción que dice NO OCHES QUE SI Vamos a bajar nuevamente donde dice SI Y lo vamos a seleccionar con el botón de power Bueno, en este caso ya nuestro teléfono se está formateando Una vez que ya se formateó Es decir, que ya se reseteó Vamos a dar con el botón power nuevamente Rebotar sistema Y vamos a esperar a ver para que Nos hacienda nuestro teléfono A ver si se quito la contraseña o patrón que tenía Vamos a esperar un momento Vamos a esperar a que inicie Como ustedes pueden ver ya está iniciando el teléfono Está instalando las aplicaciones Ya está terminando el teléfono de instalación Y como ustedes pueden ver ya ahí lo tenemos Nos dice Hola Iniciar Vamos a hacer clic donde dice la flechita Vamos a ver el siguiente Bueno, en este caso este teléfono no tiene cuentas Por eso es que lo he iniciado normalmente En caso de que tenga en cuenta Voy a hacer un video para poder eliminar la cuenta Vamos a dar en siguiente Vamos a dar en todo Donde dice todo Y acepto Vamos a esperar un momento Ahí nos viene la hora Vamos a poner en siguiente Vamos a poner un nombre Por ejemplo Vamos a dar en siguiente Y no lo vamos a colocar Tipo de bloqueo por ahora Vamos a dar ahora no Saltar de todos modos Y le vamos a dar más Y en aceptar Ahora le vamos a dar en finalizar Una vez que ya está ahí el teléfono Va a quedar todo listo Como ustedes lo pueden ver Ya inició normalmente Ya no está la contraseña El patrón que teníamos al principio Y bueno Si les gustó el video No olvides suscribirse a mi canal De Victoria 2JS Y darle like al video No olvides suscribirte a mi canal